Hola, muy buenas a todos, aquí Arturo Grimm en una nueva partida de Romeo 2 Total War Esta vez en un asalto a esta ciudad, no sé cuál es Es un pueblo Suebi Y estamos jugando con Epiro y tenemos aquí a nuestro lado a un amigo, a David Honcho ¡Adua, Honcho! ¡Adua, Honcho! ¡Adua, Honcho! ¡Adua, Honcho! Yo creo que... ¡Ahorita nomás! ¡Ahorita! No sé quién estoy hablando, pero ahorita nomás ¡Ahorita! Bien, bueno, pues vamos a empezar a luchar contra... ¡Venga, disparada! ¡Te da, Suscríbete y élojante! ¡Venga, má, má, má! ¡Venga, aim! ¡Aquí está, montré! ¡Venga, má, má! ¡Venga, chá, má, má! ¡Suscríbete! 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 El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido destruido. Ya estamos heroizadas. 6-0 en patriotismo. El enemigo ha sido destruido. El enemigo ha sido destruido. ¡No! ¡Vamos a la lluvia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí Estos ya están huyendo Y los sonderos ya están llegando ¡Los hongos! ¡Y el doble! ¡Los hongos están brechados! ¡Hola, eh! ¡Los! ¡Los! Smile, boys. This may be your last day of fighting. One of our units has used all its ammunition. No, no. No, no, Joyce. Get out. Heavy Onaga! Cut them down! One of our units has used all its ammunition. We await your command. Fire on the enemy! At your service. Fire! Slingers! Fire on the enemy! If any of you men run, you will answer with your hands. That's your big man. Choose your ground carefully. Fire on the enemy! Screw you! Follow all the hell out of those boys! And sitting on us from on high! Well, with this, I'm going to try to attack. At double time! Although all of these will die. Oh, it's seven. Fire on the enemy! Fire on the enemy. 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 Una de nuestras unidades ha usado todo de su amunición. ¡Advance a speed! ¡Vamos y descanso! ¡Might, march! ¡Ave, march! ¡Ave, dos! ¡Segar! ¡Vamos, descanso! ¡Slingers! ¡Mare mía! ¡Qué galeano! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Mare mía! ¡Katán! ¡No sé si me va tan mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Avance at speed! No me gusta este paso, no sé. Una pena. Mi trampa. ¡Ready! ¡Spears! ¡Ready and waiting! ¡Alloween infantry, Angel Nevada! ¡Achel Sons! ¡McLaurie! ¡Achel Sons! ¡Fsteed! ¡The enemy general is dead! ¡ results! ¡Spears! ¡Spears! ¡Spear, welcome! ¡R suspender! ¡Aquí está listo! ¡El enemigo! ¡Reload with haste! ¡Attacment! ¡Ay, seca, fombre! ¡Spears! ¡Slingers! ¡Fire on the enemy! ¡Spears! ¡Double time! ¡Spears! ¡Ah, no! ¡Señor! 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 ¡Salt! ¡FIRE! ¡At speed! ¡Speed's ready! ¡FIRE! 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 ¡At your service! ¡Ready and waiting! ¡Slingers! ¡A QUICK MARCH! ¡FIRE! ¡Advance! ¡At speed! ¡Now! ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡That es horrible, bústres! ¡Slingers! ¡Una un paridía de control! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Charge! ¡Any troops awaiting orders? ¡Charge! ¡Break the lights! ¡Spears! ¡Spearman, let's go! ¡Engage! ¡Ready for orders! ¡Spears! ¡Mamá! ¡We have captured a tower! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Meows it! ¡Oh, shit! ¡No, shit! Eres sois! ¡Bash! ¡Patrumio! ¡Bash! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! 300.000 No se puede No se puede Madre mía, que gente huye, ¿no? Madre mía, están más hoy y no veo que están competiendo De los que han competido Madre mía 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 ¡Nos enemigos han perdido el punto de victoria! Bueno, pues espero que os haya gustado. Esta ha sido otra batalla de Rome 2 Total War. Si preferís de asalto, que yo las prefiero, aunque son un poquito más largas, pues decidlo y yo las subiré, que encantado. Así que bueno, esto ha sido todo y hasta la próxima.